La temperatura actual, el año pasado en la misma época, en esta semana de mayo, también nevó en las sierras y teníamos este frío, así que parece ser que es un común denominador. 8 grados en este momento en la ciudad de Córdoba, está nublado, llovizna, por momentos con más intensidad, por momentos con menos, humedad del 96% y la máxima pronosticada para el día de hoy es de tan solo 13 grados. Así que abríguense porque en serio, en serio que hace frío. Vamos a ver cómo va a estar lo que queda de la semana y ya arrancando el fin de semana para mañana jueves. Mínima 4 grados, máxima 19, cielo parcialmente nublado. Para el viernes empiezan a subir un poco las máximas, mínima 8 grados, máxima 23, también con el cielo parcialmente nublado. Y para el sábado, mínima 10 grados, máxima 22, cielo parcialmente nublado. Como decíamos, cayó nieve en las altas cumbres, está cerrado el camino al cuadrado, manejen con total tranquilidad. Chicos, ciérrenme la ventana que me han abierto acá. No, en serio, me han abierto la ventana. Muy fría, son bárbaros. Mirá lo que es esto. Mirá. No, ah, Dios. Con razón hace frío, mirá todo lo que está nevando. No, no, cierren la ventana que es un nofre, bárbaro. Bueno, seguimos con información de servicio. A esta hora, campaña de vacunación en Salas Cunas. Hoy van a estar en la Sala Cunas, Centro Comunitario. En Sala Cunas, Ardillitas Traviesas. Y en la Sala Cunas, Cangurito Travieso. Bueno, a ver, otra información para jubilados nacionales. Van a estar cobrando los beneficiarios cuyos haberes no superen los 11.830 pesos, son los terminados en nueve. Asignación universal por hijo. Hoy cobran los terminados en ocho. Muy bien, ocho. Información para prevenir el dengue. Bueno, se sigue llevando a cabo, como siempre, la campaña Sin Criaderos. No hay mosquitos y van a estar, atención, en Barrio, Ferrer, Hipólito y Rigoyen, Altos de Villa Cabrera, Parque Tablada, Rivadavia y Los Olmos. El móvil odontológico, ¿dónde estará hoy? Estará en el Barrio Primero de Mayo, calle Mario Bravo, 1725. Bueno, no sé si nos queda algo más. No queda nada más. ¿Listo? Bueno, terminado toda la información. Bueno, muy bien, nueve de la mañana con doce minutos, mañana fría. Fíjense ustedes, obviamente que esto no es una imagen de las altas cumbres, pero algo parecido puede haber ocurrido.